...avisó la víspera del partido que el Zaragoza tenía que ser dueño de su futuro. Para ello, necesitaba dos goles y la tarea consistía en subirlos cuanto antes al marcador. Higuera salió a la pizarra y con este remate igualó la eliminatoria. La jugada al primer toque rompe las manos del arquero asturiano. Cinco minutos después, Breme saca desde la esquina. Pardeza no llega y Gai fusila sin piedad a Rodri. Hacía mucho tiempo que en la Romareda no se veían dos goles y Gai consiguió decantar la eliminatoria. El Zaragoza creó numerosas ocasiones de gol, como esta. Esteban cambia el juego, Belsué controla y Poyet sin ángulo intenta rematar la jugada. El delantero zaragocista pidió penalti en el siguiente lanzo. Se lo ofrecemos repetido y ralentizado. El colegiado Riera Morro vio piscina del uruguayo. En esta jugada se está preparando el tercer gol de la tarde. Esteban juega con Higuera y Abelardo en el suelo toca el esférico con la mano. El colegiado señaló la pena máxima y Breme estableció el 3-0. El alemán ajusta el cuero a la derecha. Rodri elige el palo bueno pero no llega a despejar. El Zaragoza había sentenciado la eliminatoria al descanso con toda facilidad. En la segunda parte las ocasiones de gol continuaron. Higuera hace el paseo de la muerte y Rodri se anticipa al remate de Pardefa. El Sporting atacó con cuentagotas y en esta ocasión Cela envía el esférico al otro lado de la madera. Los asturianos se animaron y en este lance Manjarín reclama penalti por manos de Aguado. Fíjense la repetición. Centra Manjarín y el cuero se estrella en Aguado. El balón no va al punto de penalti sino al vértice. Se saca desde la esquina y Cela pone en órbita esta clara ocasión de acortar distancias. La oportunidad cambió de puerta. Breme saca la falta, García San Juan cabecea y Rodri detiene con seguridad. Seba jugó cinco minutos y en ese tiempo se metió de nuevo al público en el bolsillo. Por fía con Luis Sierra le virla la cartera y Pardefa falla un gol que ya subía a marcador. El mérito de Seba es la lucha, aunque en esta ocasión su remate se perdió por centímetros. En el minuto 91 el Sporting acortó distancias al saque de este córner. El balón no tiene dueño y Luis Sierra convierte el 3 a 1. Ya no había tiempo para más. El Sporting consiguió el tanto del honor y Riera Morro entregó el billete de cuarto de final al Real Zaragoza. Por fin, el público de la Romareda salió satisfecho del campo.